Bueno, vamos con la siguiente intervención, con la siguiente ponencia. Life in Plastic is Fantastic. De la mano de Débora García Bello, química y divulgadora científica, profesora del Máster de Cultura Científica de la Universidad del País Vasco y la Universidad Pública de Navarra. Es también investigadora en el Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas de la Universidad de Acoruña. Trabaja como divulgadora científica y cultural en varios medios de comunicación, Televisión Española, seguro que la han visto en Órbita Laica, en La Sexta, Televisión de Galicia, Radio Nacional de España, Radio Galega. Hoy nos va a hablar de los envases que acompañan a las frutas y hortalizas, de los de antes, de los de ahora, de los del futuro. Débora García, por favor, Débora Ciencia, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Os voy a hacer una de esas preguntas de las de no penséis mucho y contestad rápido, ¿vale? ¿Qué pensáis cuando pensáis en el futuro? León vuestras mentes dos cosas. Hay algunos que estáis pensando en cambio climático, el calentamiento global, en la próxima pandemia, que será de alguna bacteria multiresistente, probablemente, y entonces, bueno, seréis los apocalípticos, ¿no?, los pesimistas. Pero hay otros que estáis pensando, tendremos una vacuna para el Alzheimer, otra para el VIH, seguramente tendremos energías más limpias, tendremos eso que hablamos ahora de economía circular y todo irá muchísimo mejor. Somos los optimistas. Pero es que hasta para ser optimistas somos poco ambiciosos. Porque, claro, yo si le hago esta pregunta a mis padres cuando tenía 20 años, ¿qué piensas del futuro? Me dirían, coches voladores, el teletransporte, acabaremos viviendo en Marte, curaremos todas las enfermedades, viviremos internamente en una máquina. Hasta somos poco ambiciosos para esto. Hay una cosa que está sucediendo ahora con el tema de la pandemia, que yo lo veo todavía más, estas expresiones del tipo, el virus somos nosotros, lo habéis escuchado, ¿no? O esto de que nos merecemos, nos merecemos la extinción. También escucháis esto. Vale, hay que reflexionar sobre este tipo de cosas, porque en realidad hay como un poco de auto-odio. Como si todo lo que nos perteneciese como humanos estuviese mal y nos merecemos algún tipo de castigo por ello. Y pasa con prácticamente todo lo que es contemporáneo, por el hecho de ser contemporáneo. Cómo hacemos las cosas ahora y valorando con cierto romanticismo las cosas que hacíamos en el pasado. Como si en el pasado las cosas se hicieran mejor. Y ahora todo lo contemporáneo pasa en absolutamente todo. Como si pasa hasta en el arte, el arte contemporáneo, como si no molase tanto como el anterior. Pasa con todas las cosas. Y pasa hasta con los materiales. Porque por primera vez en la historia el material de nuestro tiempo está totalmente demonizado. El material de nuestro tiempo es este, que es el plástico. Y lo estamos demonizando, como demonizamos todo lo que es contemporáneo a nosotros. Y claro, sobre esto tenemos un problema. Porque en realidad está ganando la batalla a las emociones, a la razón, a los hechos, a los argumentos. Cómo puedes debatir con alguien que te dice, el plástico es malo y punto. Cómo, a ver, el plástico es malo en todo, para todas las cosas. Vamos a ver, claro, no existen este tipo de dicotomías tan claras en la ciencia. Las cosas no son buenas o malas. Hay un montón de matices, depende de para qué utilices ese material, cómo lo emplees. Por cierto, el plástico no es un material, es una familia extensísima de materiales. Los químicos los llamamos polímeros, de hecho, ni siquiera los llamamos plásticos. Y claro, es muy difícil enfrentarse a todo esto porque hay mucha desinformación. Hay un goteo constante de desinformación sobre los plásticos. Porque desinformar también es dejar de informar. Porque solo se habla de los plásticos cuando hay algo negativo que contar sobre ellos. Y no se habla tanto en positivo. Y además tenemos otro problema añadido, que es el gran problema de la incultura científica. Me gusta dar siempre esta cifra. Más de la mitad de la población no entiende una noticia de ciencia. Entonces, ¿cómo vamos a, entre la desinformación y este nivel de incultura científica, cómo vamos a hablar de estos materiales en los que hay tantas emociones en juego? Entonces, hay que hablar de las bondades del plástico. También hay que informar sobre eso. Porque al final, el plástico es un símbolo de progreso. Igual que no han sido todos los materiales protagonistas de su época. Gracias a los plásticos, desde el punto de vista sanitario, pues ha habido una progresión enorme. O sea, gracias a los plásticos tenemos prótesis, muchos productos sanitarios, jeringuillas. Las mascarillas que lleváis, si están homologadas, están hechas de plástico. Porque esas son fibras, son fibras poliméricas que están prensadas y que gracias a que son de plástico, somos capaces de controlar el tamaño del poro, para que no pasen ni siquiera esos aerosoles en los que circulan virus y bacterias. Y además esos polímeros tienen una inercia química que nos permiten controlar que las cosas no se cuelen por ahí. Las mascarillas son de plástico. ¿Cuántas vidas habrán salvado? El plástico está presente en los aislantes de nuestras viviendas. Aislantes acústicos, aislantes térmicos. ¿Cuánta energía ahorramos gracias a incorporar los plásticos a la construcción? A la automoción exactamente igual. Los sistemas de seguridad son de plástico. Hemos aligerado los vehículos gracias a los plásticos. Pensemos que el transporte es el principal emisor de CO2. En cuanto aligeras un transporte, que esto lo hacemos gracias a los plásticos, estás dejando de emitir muchísimo CO2 a la atmósfera, principal responsable del cambio climático. Los sistemas antiincendios. Plástico. O sea, hay un montón de cosas que las estamos resolviendo con el plástico. Con los alimentos exactamente igual. ¿Cómo hacemos que un alimento dure más tiempo y se conserve mejor? Con envases de plástico. Porque con el plástico podemos meter una atmósfera protectora, porque no tiene poros, no se escapa, y dentro conservar el alimento. Reducimos el desperdicio alimentario, que es uno de los grandes problemas que tenemos en la actualidad. Y eso lo hacemos gracias a los plásticos. Hacemos que los alimentos, todo lo que consumimos, sea mucho más seguro, porque son materiales que son inertes. No hay sustancias que migran al alimento que puedan ser perjudiciales. Son materiales que pueden estar en contacto con los alimentos. Y tenemos plástico hoy sobre nuestra cabeza. Estos invernaderos alimentan al mundo entero. Y gracias a que tengan plástico, podemos controlar la radiación fotosintética que llega a nuestras plantas. Podemos controlar que se quede la radiación infrarroja aquí dentro y que podamos producir, reduciendo la huella hídrica, gastando muchísimo menos agua. Esto, un invernadero, es la forma más sostenible de producir alimentos. Y esto hay que contarlo también. Todos los beneficios del plástico hay que contarlos. Porque si no, al final, eso, nos encontramos en un debate entre la razón, que al final la razón es la ciencia, los hechos, los argumentos. Y por otro lado, el debate, si no lo puedes ganar por ahí, ¿cómo se gana? Mediante las emociones. Porque claro, las emociones tienen la cualidad de ser irrebatibles. Y nos están ganando la batalla por ahí. Y entonces tenemos que contar las cosas con hechos. Porque al final, el rechazo hacia el plástico es un rechazo emocional. No es un rechazo científico. Es un rechazo emocional. Y esto compite con cómo romantizamos otros materiales como el vidrio, el cartón, la madera. Hay una perspectiva mucho más romántica de estos materiales. Esto tiene que cambiar. Y para eso tenemos que comunicar cómo son todos estos materiales. El problema de todo esto es que, aunque los científicos sepamos esto, luego salen normativas, regulaciones, que van en contra del consenso científico, pero que se asimilan muy bien por la población. Porque, bueno, al final van acorde a los prejuicios, van acorde a las emociones que nos suscitan estos materiales. Y a veces hasta se celebran. Por ejemplo, cuando salió la normativa de la reducción de plásticos de un solo uso. Fue algo muy celebrado. Pero yo os digo una cosa. Pajita de cartón. Es que eso fue lo que pasó. Eliminas el plástico de un solo uso y ya tienes otro material de un solo uso que está haciendo la misma función. Es que el problema no es el material. El problema es que utilicemos un material solo una vez. Sea cual sea. Porque todos tienen una huella ecológica muy importante. Bueno, el cartón tiene una huella ecológica mucho mayor que el plástico. En promedio de tres veces superior. Y esto es algo que se mide. Y que los científicos, los que nos dedicamos a ciencia de materiales, medimos. Hacemos una cosa que se llama análisis de ciclo de vida. Que es evaluar el impacto ecológico de un material a lo largo de todas las etapas de su vida. No solo qué pasa con el material al final. Porque eso es lo que se imagina la gente. A ver, yo me dejo la pajita abandonada en el monte. A quién le importa porque se biodegrada. Y una de plástico es que tarda muchos años en desaparecer. No nos podemos quedar solo con eso. Hay que analizarlo absolutamente todo. Desde dónde se extrae esa materia prima. Qué impacto ecológico tiene. Cómo se transforma en el producto. Cuántas veces se puede utilizar. Es reciclable. La reciclamos. Todo eso nos da ese análisis de ciclo de vida de un material. Para hacer cartón tenemos que talar árboles. Se ha pensado en el proceso de fabricado. De hecho, el análisis de ciclo de vida de un cartón en promedio es tres veces superior al de un plástico. O sea, que tenemos que quedarnos con eso. Y entonces, por ejemplo, una pajita. Es un horror que ahora tengamos pajitas de cartón. Es un horror usarlas. Los que las hayáis usado alguna vez porque se ponen blandas son asquerosas. Aparte de ser una cosa asquerosa, ni siquiera son reciclables. Porque cualquier cartón, si está en contacto con un alimento y se impregna en el alimento, de repente ya no se puede reciclar. O sea, que a lo mejor el problema es por qué necesitamos una pajita. A no ser que tengas algún problema de salud, alguna disfagia o algo así, el resto, ¿para qué necesitamos una pajita? Pues esto está ocurriendo con absolutamente todo. Pasa, por ejemplo, con los cubiertos. Ahora ya no encuentras cubiertos de plástico. Ahora son todos de cartón o madera, este tipo de cosas. Entonces te encuentras las ensaladas del supermercado que vienen hermosamente preparadas y ahora alardean de contenedor. Viene con el tenedor de madera. Viene con el tenedor compostable de no sé qué. O el que más me explota la cabeza. Viene con tenedor de bambú. ¿En qué momento es sostenible un tenedor de bambú que vas a usar y tirar ese mismo día? Bueno, luego habría que hablar también de la seguridad alimentaria, de emplear madera en alimentación. Porque en el sector alimentario la madera hay que dejarla fuera. ¿Sabéis? A los que tengáis aún espátulas de madera en vuestra casa, esas espátulas que se quedan como húmedas siempre, que tienen como un moquillo, que tú le frotas y dices, ¿será que le falta secar una semana? Vale, eso quiere decir que tenéis ahí un biofilm. Un biofilm es que tenéis una colonia de bacterias que han hecho ya una fortaleza indestructible y que aunque le eches lejía no se va. O sea, que tirad las espátulas con moquillo, por favor. Al sector alimentario no puede ni ver la madera por esto. Claro, yo lo que veo es que vendes esa ensalada con ese tenedor, porque tiene que venir con el tenedor, y te preguntas, ¿por qué? ¿Dónde se consumen esas ensaladas? ¿En la oficina? ¿En tu casa? Donde seguramente tengas un tenedor de metal con el que da gusto comer de verdad y no con uno de madera. Entonces, ¿por qué la tiene que llevar? O sea, el problema no es el material, el problema es que no lo necesitas. ¿Por qué no se vende en la caja de supermercado si tuvieses esa necesidad? Porque te la vas a tomar en el parque, que te cobran unos céntimos, como te cobran la bolsa cuando tienes necesidad de llevártela. Por ejemplo, o sea, el problema no es el material, el problema es el de un solo uso. Entonces, esa normativa que mucha gente celebraba, luego te vas a la realidad y empiezas a ver todas las deficiencias que hay, porque estamos cambiando los materiales por otros, por la apariencia o por las creencias que creemos que tiene la gente sobre esos materiales. Ahora, por ejemplo, de aquí, la Unión Europea ha propuesto que de aquí a 2025 incluyamos mucho más plástico reciclado en todo, en bases y en absolutamente todo lo que consumimos. La idea es que el plástico reciclado se incorpore 10 millones de toneladas de plástico reciclado en Europa. El año pasado estábamos del orden de plásticos, de uso de plásticos, de 62 millones de toneladas. O sea, que es un reto muy ambicioso. ¿Qué pasa con el plástico reciclado? Que solo reciclamos la mitad del plástico reciclable. Solo la mitad. De hecho, hay diferentes formas de reciclar el plástico. El reciclado más convencional es el que se llama el reciclado mecánico. Los plásticos, muchos de ellos, tienen la cualidad de que si tú les metes calor, se derriten. Entonces, los puedes fundir, le das una nueva forma, nueva vida para el plástico. El reciclado mecánico consiste en eso, en separar los plásticos que se funden con el calor, que se llaman termoplásticos. Los separas por tipos, porque tienen una temperatura de fusión, les das una nueva forma y ya los estás reciclando de esa manera. Esa es la forma que tenemos de reciclar, por ejemplo, el polietileno, el de las bolsas del supermercado, por ejemplo, el polipropileno, el típico de las botellas de detergente, o el PET. El PET es el de las botellas de agua. El PET es uno de los plásticos que mejor se recicla. Es muy fácil de reciclar y además tenemos mucha tecnología y mucha más industria, más potencia de industria que recicla el PET. De hecho, ahora, si os fijáis, mucha industria de las bebidas incorpora ya directamente el PET reciclado, porque lo puedes reciclar una y otra vez casi hasta el infinito y eso reduce mucho su huella ecológica. Y además tiene poco peso, resiste bastante bien, tiene un montón de ventajas. Si aún encima lo puedes incorporar reciclado, estupendo. Además, es uno de los plásticos reciclados que se pueden utilizar en contacto con alimentos. Sabéis que en contacto con alimentos tú no puedes poner cualquier cosa. Tienes que hacer ensayos de migra alguna sustancia al alimento, te implica algún tipo de toxicidad, se hacen un montón de medidas y el PET reciclado tiene ese sello de garantía de que se puede utilizar en contacto con alimentos. Bueno, algo tan sensible como el agua. Entonces, hay otras formas. Claro, de esta manera se recicla en torno al 30% de los plásticos. Se pueden reciclar así, por reciclaje mecánico. Trocear, fundir. El 30% de los plásticos. No es mucho. Tenemos otra técnica que es el reciclaje químico de plásticos con el que podríamos reciclar el 80% de los plásticos. Porque hay plásticos que no funden bien con calor. De hecho, no les pasa eso. Son los que se llaman termoestables. Se vuelven rígidos o arden. Entonces, necesitamos otros métodos. Esto pasa, por ejemplo, con las resinas epoxi, con el poliuretano, con el poliestireno, el típico de las cajas de pescado, por ejemplo. Se pueden reciclar por un método que se llama reciclaje químico. ¿En qué consiste esto? Cualquier plástico, que llamamos polímero, imaginaoslo como si fuese un collar de cuentas. Cada una de esas cuentas del polímero es un monómero. Entonces, cuando tú calientas ese polímero, simplemente lo retuerces y ya está, lo cambias de forma. Pero cuando haces reciclaje químico, lo que haces es trocearlo y separar las cuentas, separar los monómeros. Y luego los puedes volver a recomponer de otra manera, dando plásticos diferentes. Y esto se puede hacer una y otra vez. Hay un montón de técnicas. Hay una, por ejemplo, que se llama pirólisis. La pirólisis es calentarlo a una temperatura muy alta en la que se rompen justo esos enlaces entre esos monómeros. Y se consiguen así, por ejemplo, aceites de pirólisis. Se usa sobre todo para fabricar combustibles. Hay otras técnicas. Hay solbólisis, que es utilizar un disolvente que justo disuelve esos enlaces entre esos monómeros. Hay degradación enzimática. Usamos enzimas que solo rompen esos enlaces entre los monómeros. El caso es volver a tener las cuentas originales y recomponerlas otra vez. Y así tenemos plásticos que son idénticos a un plástico virgen. Son indistinguibles de un plástico virgen. Es un sistema de reciclado que tiene muchísimas posibilidades y podrían obtener plásticos que podrían estar en contacto con alimentos porque tienen la misma calidad que un plástico virgen. ¿Sabéis cuál es el problema? Que no está contemplado como plástico reciclado. Si el reciclaje es reciclaje químico, no se contempla como plástico reciclado, con lo cual no computa. Entonces, tienes que pagar las mismas tasas que con el plástico virgen. No se adapta a estas normativas. No tienes ningún tipo de beneficio fiscal de momento. Entonces, parece que la ciencia va muy por delante de cómo se legislan o cómo se regulan las cosas. Ese es el problema que tenemos con el plástico reciclado. Y ahora tenemos una nueva normativa en ciernes sobre el envasado de alimentos. Cuando estuve estudiando todo el Real Decreto, prácticamente todo estaba muy bien porque al final es una apuesta por la circularidad, por la reducción de residuos. Está todo bien hasta que llegas a la frase en la que pone que se prohibirá el uso de envases de plástico para frutas y verduras de menos de un kilo y medio, excepto las que sean muy delicadas. Unas fresas, unos arándanos, los puede seguir envasando. Claro, en la frase dice que se tienen que dejar de usar los envases de plástico. No dicen los envases. Dicen los envases de plástico. Entonces, yo vuelvo a pensar en pajita de cartón. Y eso es lo que estamos observando. Lo que estamos observando ya en los supermercados, ya estamos como preparándonos para esa nueva normativa y entonces ves alimentos envasados en cartón, por ejemplo. Ves alimentos, estas bolsas, las bolsas de red típicas, por ejemplo, que son de plástico, de naranjas o de las patatas, de algodón. ¡De algodón! O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso pueda ser más sostenible que un plástico? Si hacemos el análisis de ciclo de vida de un algodón, tú para hacer un algodón tienes que tener esas plantaciones intensivas de algodón que tiene un gasto de agua bestial. Es de los cultivos que más gastan agua. Para un kilo de algodón tú gastas aproximadamente 40.000 litros de agua. No se recicla, prácticamente no se recicla. Tiene cifras de reciclado mucho menores que las de los plásticos. ¿Cómo nos puede parecer una buena idea cambiar una red de plástico por una red de algodón? Pero claro, es que la normativa dice que tenemos que eliminar el plástico. No el envase, sino el plástico. O sea, si se quiere apoyar el granel cuando se pueda, que se apoye el granel cuando se pueda. Si quieres apoyar que el envase sea más sostenible, pues apuesta por un plástico reciclado o reciclable. ¿Por qué? Apoya esa industria del reciclaje. Porque si no, vas a tener cajas de cartón, vas a tener bolsas de red de algodón y vas a tener materiales compuestos de color marrón. Material compuesto es mezcla de materiales. Si los materiales están mezclados, eso no se recicla. No se recicla porque es carísimo. O sea, tecnológicamente es viable, pero es carísimo. Entonces ahora vemos hasta bricks de agua que me explota la cabeza. Porque bricks, el plástico en contacto con el agua, el cartón, el aluminio, otra vez cartón, los pigmentos, toda la parte de tintas, plástico. ¿Quién recicla eso? Si no se puede separar, teóricamente se puede separar. Eso no se recicla. Ponme un PET reciclado, que lo puedo volver a reciclar una y otra vez. Pero como es marrón y lleva incorporado cartón, nos parece súper sostenible. Entonces, estamos tomando decisiones absurdas porque luego nos adaptan, esas normativas nos adaptan a la realidad, a la tecnología que tenemos, a la que conocemos, a los conocimientos científicos y al final se está regulando en función de emociones. ¿De qué es lo que creemos que a la gente le va a parecer mejor? Es algo que me enfada bastante porque para eso hacemos tanta investigación científica y hay tanta investigación sobre ciencia de materiales y cómo impactan en el medio ambiente todos estos materiales. Entonces, creo que es una cosa que tenemos que frenar porque al final se están tomando decisiones de mucho calado y de mucho impacto que no están basadas en la ciencia. Se están tomando decisiones desde la frivolidad, lo que parece. Por eso titulé esta charla Life in Plastic is Fantastic. No sé si conocéis la famosa canción de Aqua. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic. It's fantastic. Pues esa canción al final está ridiculizando esa vida de frivolidad y superficial. Pero es que estamos inmersos en una situación así. Entonces no paran de ponernos trabas en el camino a los científicos con respecto a la ciencia y a la tecnología que realmente nos puede ayudar a afrontar el problema del cambio climático. Nos dicen plástico no, ingeniería genética no, inteligencia artificial no, energía nuclear no. ¿Cómo quieren que los científicos combatamos el cambio climático? Con lanzas. Muchísimas gracias. Débora, muchísimas gracias. Siempre es un placer escucharte hoy de manera especial en este invernadero solar. Y es el turno de las preguntas del público. Enrique de los Ríos, tenemos por ahí el micrófono. Espérate, Enrique, un momento que te llegue el micrófono para que te escuchen también los que nos siguen en directo por la emisión en streaming. Cuando quieras. Bueno, muchas felicidades, Débora, por tu presentación y además el modo que tienes de exponer las cosas, ¿no? Porque no solamente basta a veces tener la razón, sino ser capaz también de emocionar con la razón, ¿no? Y que al final quede ese paso, ¿no? Yo, por decirte, aquí estamos en un invernadero de plástico. Tenemos la ciencia detrás de nosotros. Tenemos un cultivo intensivo de productos saludables que alimenta a Europa. Tenemos todo en nuestra parte, pero no somos capaces de pelear. O sea, ni los científicos ni los productores somos capaces de cambiar el mindset, lo que tiene en la cabeza la gente, ¿no? Y tampoco ayudan mucho a los políticos que solamente ven a la gente como votantes. Y si piensan una cosa, hacen lo que sea para que esa cosa que ellos piensan, con sus sesgos de confirmación, acaben pensando lo mismo, pero que lo voten a ellos, ¿no? Entonces, en esta situación, ¿qué es lo más sensato hacer, no? ¿Qué depende de nosotros y cuál sería una pequeña hoja de ruta de decir, si tenemos que cambiar las cosas, ¿por dónde empezaríamos desde aquí? Pues contándolo. O sea, lo primero es contarlo, porque creo que, claro, como científica me da la sensación de que siempre en ciencia damos por hecho de, al final, la razón se impone, los hechos se imponen, la ciencia se impone y ya está. Y no es verdad, porque luego pasan estas cosas, ¿no? Que de repente te encuentras con un real decreto absurdo y completamente contrario a, si queremos combatir el cambio climático y demás, completamente contrario, y alzamos la voz ahí en ese momento, porque ¿en qué cabeza cabe que se pueda regular algo así? Entonces, tengo la sensación de que llegamos como muy justos, o muy tarde, ¿no? O no alzamos la voz, o a veces, claro, te encuentras, bueno, luchar contra la sin razón es difícil, porque es muy bárbara. Y entonces, claro, te tienes que enfrentar a, pues eso, a reacciones emocionales de muchas personas, entonces no todos los científicos ni todos los divulgadores están dispuestos a contarlo, porque tiene un coste hacerlo. Entonces, lo que creo es que tenemos que ser más valientes y hablar de los temas con claridad y enseñar las cosas. O sea, enseñar lo que hacéis y cómo se hace y contarlo y buscar el hueco. Yo siempre digo, yo a la hora de divulgar, digo, poco a poco me hago un hueco y acabo hablando de lo que me da la gana en medios de comunicación que tienen impacto. ¿Por qué no lo hace más gente? ¿Por qué la noticia tiene que ser siempre la misma, la que reafirma el prejuicio? Pues no, a lo mejor hay veces que hay que llevar un poco la contraria, luego te caen unas pocas piedras, mejor mirías y defendías el cartón. Pero, claro, es que es la realidad, pero entonces tenemos que ser valientes y contarlo, hay que contarlo, aunque cueste. Al hilo de lo que dices y de la pregunta de Enrique, no es habitual encontrar a colegas tuyos hablando bien de este material, hablando, como tú hablas, del plástico. ¿Hay también autocensura entre tus colegas? Sí, porque tiene un coste. Claro, o sea, sí, estoy segura de que sí. Hay ciertos temas en los que dices, no me voy a meter porque me va a caer aquí. Porque hay tanta desinformación o tan poca información o tan poca cultura la que tiene la gente que dices que me van a apedrear. Claro, que dices, cada vez que menciono, pero pasa con el plástico, cada vez que menciono el plástico sé que me va a caer el pulpo en las redes sociales. Bueno, pero alguien lo tiene que decir, porque si no, todos los químicos y toda la gente que se dedica a ciencia de materiales, esto es una realidad. O sea, yo no estoy diciendo nada nuevo. Y hay muchos profesionales como yo que también lo dicen a las claras, pero claro, tiene un coste y bueno, tienes que saber si vale valorarlo. Cada uno lo valorará a su manera, si vale la pena o no. Para mí vale la pena. Muchas gracias por tu transparencia, por tu claridad. Virginia. Yo quería preguntarte, digamos, el polímero ideal para industria alimentaria, ¿cuál sería entonces del ERPED si lo subvencionaran o le dieran ayuda? Sí, a ver, el ERPED, porque es el que ya tenemos aprobado, que puede estar en contacto con los alimentos, es muy fácilmente reciclable. Entonces, sí que sería, si tienes que envasar algo, sí que sería uno de los polímeros ideales. Claro, tiene que haber más inversión, por ejemplo. Otro de los polímeros ideales en alimentación es el polipropileno, que es el de los tuppers. Lo puedes meter en el microondas, puedes calentar algo, puedes cocinarlo, puedes reutilizar tú varias veces. Si compras algo, a veces que compras, por ejemplo, un hummus o cosas de este tipo, que viene un tupper de polipropileno, lo lavo bien y me lo quedo como tupper. O sea, lo estás reutilizando y reduciendo el residuo. O sea, que hay varias opciones, no solamente una. Y además, claro, depende de en qué vaya a estar en contacto, si le quieres dar más vidas o quieres favorecer una cadena de reciclaje. Claro, yo sí, por ejemplo, pienso en la gestión de un supermercado, pues sería mucho más fácil apostarlo todo a un tipo de material sobre el que ya tenemos más infraestructura. Pero al final tienes un sistema de, a lo mejor, de recogida y demás. Y tiene que ser un polímero puro, porque si no te lo cargas. O hacer, por ejemplo, una cosa que es importante es apostar por el ecodiseño. A mí lo de ponerle eco, si es eco, es que es diseño. Si no, no sé lo que es. Y que puedas separar un envase en partes. Tú a lo mejor necesitas para un envase un polímero y una tapa de aluminio, pero la puedes separar. O necesitas ponerle una etiqueta y le vas a poner un cartonaje. Pues haz que ese cartonaje se separe y ya se puede reciclar, no está en contacto con alimento. Tienes por otro lado el plástico. Lo puedes separar de verdad, no como un brick que está todo fusionado. Entonces, a veces son ese tipo de opciones que son más ingeniosas, pero tienen que ver con ciencia de materiales, con qué soporte industrial tenemos para reciclar y con el diseño. ¿Tenemos alguna pregunta más por allí, José Antonio? Hola Débora, eres muy inspiradora, desde luego. Gracias. Estamos en el mar del plástico. Ya parece un tema tabú. Es decir, estamos en un territorio que se llama mar de plástico. Ya da cosa decirlo incluso. Sin embargo, me acabo de dar cuenta que tal vez nosotros seamos la primera legión que lucha a favor del plástico. Entonces, bueno, quería un poco de esa reflexión. Sí, 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 es verdad. Claro, es que a mí me da mucha lástima si se habla de esto de forma peyorativa. Por eso, hoy por ejemplo, hoy por la mañana hicimos una visita y nos explicaron todo esto. Cuando entras, claro, ya te cambia, ¿no? Bueno, a mí no me tienen que convencer nada del plástico, pero puedo entender a alguien que haya recibido toda esa desinformación, que vea todo ese plástico y diga, ¿pero esto qué es? Pero luego ves dentro esto, ves verde, ves que esto está creando el oxígeno que luego respiras fuera. Entonces, todas estas cosas hay que enseñarlas, porque el plástico para eso no es transparente. Entonces, tenemos que enseñarlo. José Antonio, el micrófono. Enhorabuena, Débora, por la ponencia, por la charla. Ha sido, yo creo que a todos los presentes, casi yo diría que hablo en nombre de todos, ha sido inspiradora, como dice el compañero José Antonio. Mira, mi pregunta va relacionado con la dualidad que tú tienes en tu trabajo. Es decir, aquí muchos periodistas que estamos somos especialistas en agricultura y estamos dirigidos al agricultor, al técnico y, digamos, al micro, ¿no? Pero tú tienes esa dualidad de poder estar en televisiones nacionales y estar con ese gran público que no sabe nada de agricultura y tú ya que estás en los invernaderos solares y en CUTE solar vas conociendo las virtudes como la huella hídrica, el albedo solar, el control biológico, el sumidero de CO2. Si de ti dependiese y hubiese que empezar a divulgar ese conocimiento científico que no se conoce, ¿cuál crees que de los argumentos de los invernaderos solares habría que empezar para empezar a inspirar también a ese otro gran público que no nos conoce? Uf, ¿por cuál empezar? Claro, es que hay muchas cosas positivas. Claro, ahora, por ejemplo, que se habla tanto de cambio climático, es cierto que la mayor parte de la población lo asocia directamente al CO2, ¿no? Entonces, por ejemplo, contar, es que esto es un sumidero de CO2 y estás recibiendo más oxígeno gracias a que hay esto. Pues eso es algo que es, bueno, para nosotros a lo mejor es muy obvio, pero no todo el mundo hace ese ejercicio de pensar, ostras, o que no estás gastando tanta agua por tener esto aquí encima, por ejemplo, con ese problema. Pero claro, es que hay un montón de cosas, claro, es que tenemos un problema también con el hambre, ¿cómo vamos a alimentar a la gente? Y entonces decir, no, podemos sacar alimento de una forma absolutamente sostenible y además óptima. O sea, podemos sacar más alimento que nunca gracias a utilizar invernaderos. Entonces, hay varios frentes. Claro, a mí me parecen todas las típicas cosas obvias, pero que cuando las cuentas dices, oh, nunca lo había pensado así. Me pasa alguna vez, pues cuando publiqué alguna cosa en mis cuentas, en mis redes sociales, y hablas de eso, nunca había pensado que un invernadero era sostenible. Que dices, es una cosa tan básica y tan fundamental, pero no. Entonces, a veces son pequeñas píldoras de información que calan. Claro, yo lo hago en todos los medios de comunicación, siempre que puedo, te entras en una, porque si abarcas demasiado, ¿no? Pero te centras en una, pues es un órbita laica en el que hable de plásticos. Ya está. ¿Sabes? Pues un día que digo, pues voy a publicar algo en mis redes sociales o en mi programa de radio y voy a dedicarlo directamente a cómo puede ser esto sostenible. Y lo explico. Pero bueno, es adaptarte un poco al público y al medio. Claro, no es lo mismo hacer radio, lo sabrás, que explicar a gente que ya sabe más o menos de lo que va, no es lo mismo que hacer tele, llegas a público diferente. Sí, pero se llega. A ver, yo en eso me considero una afortunada, porque me dan voz en muchos sitios. Además en programas, pues eso, órbita laica es un programa de ciencia, pero estar en magazines, por ejemplo, yo estoy en un magazine de tarde, en un magazine de mañana, donde se hablan de cosas, de variedades, y un día te aparezco y te empiezo a divulgar sobre el plástico o sobre lo que sea. Y entonces, claro, es un conocimiento inesperado, que estás consumiendo todo tipo de cosas y te llega. También el lenguaje es distinto. El caso de Débora es un caso especial, tiene el conocimiento y la capacidad de comunicarlo como solo ella lo hace. Una pregunta más, la de Lola Gómez, y vamos a ir echando prácticamente el cierre. Sí, Débora, a mí me gustaría saber tu opinión. A ver, yo creo que hay varios caminos que podemos tomar para intentar que la sociedad no entienda y entienda la sostenibilidad del plástico. En 2016 tuve una experiencia en Pontecio, Marconi, en la zona de Bolonia, en Italia, con la gente, son 300 personas las que trabajan en el laboratorio central de BASF, aditivos plásticos. Y dos charlas, una por la mañana y otra por la tarde, y la razón fue porque esa gente, esas 300 personas que trabajan, entre otras cosas, haciendo los aditivos plásticos que gracias a ellos tenemos pues la termicidad y una serie, la fotoselectividad y una serie de características de nuestros plásticos, no conocen al usuario final, al final de la cadena, no saben para quién trabajan, no tienen ni idea. Entonces, yo la verdad es que disfruté muchísimo, bueno, no me llevé solo un trucito de plástico, me llevé contenedores, material de riego por goteo, absolutamente de todo. Y mi sorpresa fue el desconocimiento total. Alguien de arriba de la empresa que tuve la infinita suerte de que hizo la visita, lo consideró necesario, yo estuve con ellos, luego estuve en el Dutte Chafen, en su central, en fin. Es decir, a raíz de eso, tú has dicho, el problema a la hora de, bueno, no has dicho la fake news, pero lo digo yo, la desinformación, no sé qué, es que topamos con las emociones. Bueno, hacemos como los buenos empresarios, cuido un problema, hacen una oportunidad. Vamos a aprovechar las emociones de la gente y vamos a saber comunicar la ciencia que hay para que esto sea sostenible, pero no comunicarla, evidentemente, hay que ver el ámbito y en el foro en el que nos movemos, pero no comunicarla de una forma tediosa. No, de una forma emocional, hacer evangelizar, que la gente cuando no oiga se convenza y yo creo que ahí está nuestro gran reto del sector, del mar de plástico y de Almería, saber comunicar. Entonces, ¿tú crees que sería una forma, un camino a seguir el intentar llegar a esa gente que está trabajando? Son miles o millones de personas las que trabajan en el tema de plásticos en el mundo entero y nosotros somos unos de los usuarios de esos plásticos quizá más importantes, porque gracias a él conseguimos la eficiencia en todos los sentidos de estas hortalizas. ¿Crees que sería un camino? No sé, si te ocurra algún otro. A ver, a mí lo que me parece complicado es saber tanto o con tanta profundidad de muchas cosas. O sea, quiero decir, si tienes a una persona que se dedica a ciencia de materiales en una empresa y hace investigación y dice, tengo la necesidad de que este polímero pues justo pase esta radiación y estos aditivos, un químico especialista en plásticos que trabaja en ciencia de materiales te lo hace. ¿Conoce absolutamente todo lo que viene detrás? Pues a lo mejor aún no. O no con la profundidad, pero también a la inversa. Quiero decir, los que hacéis esto tampoco sabéis cómo se sintetiza un polímero y lo difícil que es ponerle un aditivo que justo sea fotoselectivo. Entonces, al final es juntar esfuerzos, o sea, combinar formas de conocimiento porque es muy difícil encontrar una persona que lo sepa absolutamente todo sobre algo. Yo sobre esto tengo mucho que aprender. Yo te puedo hablar del material porque soy química, pero no soy agricultora y para eso me tengo que apoyar en gente que sabe más que yo y juntar esfuerzos. O sea, no es una cosa de un individuo que lo haga bien, es juntar esfuerzos entre varias personas. O sea, yo creo que ahí todo el mundo está haciendo un buen trabajo y siempre que haya interacción entre ellos mejor. O sea, es solamente esa parte. Y luego lo que decías de utilizar esto de que las emociones funcionan a nuestro favor, yo intento hacerlo, utilizar, claro, pero de una forma que yo sí que, bueno, considero que lo hago como lo hago, considero que lo hago o lo hago desde el rigor, o sea, con los datos, con los hechos, con la evidencia científica de la mano, es que también se puede recurrir a la emoción y hacer las cosas bien. Es que no quiero decir que con la emoción sea siempre engañar, no, lo que pasa es que si solo quieres engañar tienes que recurrir a la emoción, no te queda otra. Pero si vas a contar la verdad, puedes hacerlo todo bien. Puedes contar la verdad y conseguir emocionar con la verdad. Pues muchas gracias, Débora, por acompañarnos una vez más. Gracias por estar hoy aquí en Inversolar. Muchas gracias. Puedes volver a tu sitio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!